una horita y la buena es que hemos he hablado mucho, os he comentado mucho de los sobre mis planes, pero hemos avanzado bastante también lo cual me congratula ¿con quién? con Grátula con Grátula con el nombre de la tía Grátula vale, ahí está vamos a ver si yo creo por aquí por aquí ya me haríamos una recta o por lo menos una curva de aquí a aquí aquí haremos la recta yo creo yo creo que sí, vamos a hacer algo así voy a ponerlo desde arriba que se hacen las rectas mejor bueno, no sé si se hacen mejor o no no, vale muy perfectas, muy perfectas tampoco esperéis que la haga, ya os lo digo porque estamos muy hacia arriba y cuando bajamos la cámara pues cambia mucho la perspectiva no es recta el FV de la cámara te cambia la perspectiva mucho entonces pues es lo que tiene y aquí vale y aquí tenemos que coger esta vía estirarla 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 hasta que de aquí vale y ahí me vale me gusta me gusta el resultado y aquí aquí también me gusta el resultado vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver acron tenemos que llegar a acron acron igual hacemos lo de lo mismo de antes lo de estación lejana bueno lejana no en la ciudad aunque sí podemos hacer una estación en la ciudad pero igual más alejada porque aquí esta ciudad también tiene un montón de sitio para expandirse y y no quiero constreñirla demasiado aunque la estación tampoco la quiero constreñir o sea que la estación podría ir por aquí vamos a poner en paralelo a la ciudad un poco para que cuadre y yo creo que podría ser podría ir por ahí ¿no? más o menos vamos a hacerlo vamos a hacer la idea bueno espera primero primero calles yo creo las calles nos ayudan mucho a planificar esta es la calle principal bueno en realidad sería esta la calle principal ¿no? bien lo tenemos en curvas vamos a ponerlo en rectas vamos a ponerlo llevarlo hasta aquí lo ves aquí las rectas realmente es muy difícil saber el ángulo si lo estás haciendo bien tienes que hacerlo muy a ojo esperemos que este va bien y aquí ya hacemos la la estación también con el ángulo recto super a ojo este y yo creo que vamos vale ahí tengo hago mi mi forma de siempre pero ya tengo tengo mis manías de construcción vale la estación la verdad es que cada vez hago más grandes las zonas de almacenaje pero como estoy de lejos las hago inmensas pero bueno para el futuro yo creo que vendrá bien más vale más vale que sobre que no me falte ¿no? vale vamos a poner esto vamos a hacer ya todo toda la historia plato 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 vías plato ah vale bien he puesto plataformas en vez de vías y esto en futuro no muy lejano para que alargarlo también que en algunas ciudades yo creo que nos vamos a ver un poco vamos a tener que hacer una obra ahí de la escorial pero bueno está bien así nos entendremos un poco esto nos vamos de aquí vamos aquí vamos aquí y ampliamos vías ampliamos vías vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a poner vía. Que hay mucha vía que poner. A ver. Por aquí. Por ahí también túnel o puente. Cuidado. Vamos a ir poco a poco. Tramo a tramo. Esto tendría que ser una curva. A ver. Si puedo plantearlo. Lo que voy a hacer aquí. Me voy a hacer ya una aberración. Vamos a hacer curva. Bueno, esta puede ser más suave. Aquí. Y luego ya de aquí. Y... ¡Pum! Vale. A ver qué hacemos. A ver cómo unimos esto. Aquí perdemos velocidad. A ver aquí. Aquí no perdemos velocidad. Perfecto. Vamos a hacer ya los tramos que podamos. Que habrá alguno que no esté bien hecho. Vamos a hacerlos lo mejor que podamos. A la máxima velocidad. Porque eso nos va a ahorrar luego trabajar en el futuro. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Tanto desnivel hay? Hay un desnivel que flipas aquí. Aquí. No quería hacer un túnel y estoy haciendo un puente. Que al final para el caso. Casi parecido. Vamos a intentar hacerlo con tramos más pequeños. Vale. Y parece que no hace tanta... Tanta historia. Vale. Y aquí ya. Vale. Aquí ya estamos haciendo cosas más razonables. Me gusta. Me gusta. Lo que veo. Vale. Aquí hay que hacer una pequeña curvita. Hacia aquí. Y luego otra hacia aquí. Ahí está. Bueno. Y ahora. vale pues lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos pero que muy bien aquí ha habido que podemos transformar un poco para que no sea tan esto es aplanamiento no es esto es lo que quiero realmente así así queda un poco más disimulado es que si no hace un poco hace un poco feo pero en la vida real no sé si alisarían tanto el terreno o no yo creo que sí pero a veces a veces que no que dejan el terreno pleno y fuera pero sí que cogen unos metros de distancia para para que el tema sea más más razonable vamos a ponerlo en play que estamos mucho en pausa y tampoco tampoco es plan lo hemos puesto antes para hacer el un puente para cortar el camino de la ciudad porque si no los ciudadanos se quedan ahí aislados y les dejamos un poquito puteados nos queda poquito ya aquí sería ir hacia aquí por el bordecito del mapa pin 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 y aquí bueno aquí no aquí es donde lo uniríamos o sea sería sería aquí la curvatura tendría que empezar aquí y aquí ya veremos si hacemos un puente o qué hacemos porque esto la verdad es que tampoco vamos a usar mucho entonces aquí vamos a poner una vía de referencia o un par de ellas para esta y esto es lo que tiene que unir con esto y aquí también pasamos por otro camino que que quizás aquí sí ya veremos a ver lo que hacemos de hecho igual lo pongo hago un poquito túnel o algo me gustaría aquí si no vamos a tomar las líneas por cierto casi todas casi todas en positivo y en negativo las de los de pasajeros en negativo todas y los de autobús bueno es lo que tiene tienen que para esperar de momento para aquí esto no es no es paralelo no es muy paralelo pero me da igual aquí básicamente es casi casi recto o sea que vamos a hacerlo lo mejor que podamos con nuestra mejor voluntad hay que mantenerlo un poco un poco paralelo y ya estaría y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Empezamos a... Hacer cosas un poquito... Ahí, aquí ya vamos a empezar un poco a... Oh, aquí me hace hasta túnel y todo, eh. Loco. Vamos a ir... Girando el tema hacia allí. Vamos a estar a reformar un poquito por aquí. Igualación... Ahí, ahí. Perfecto. Vamos a tirar de aquí. Que de aquí viene recto, teóricamente. Ok. Ok. Vamos a tirar de aquí. Vamos a tirar de aquí. Vamos a tirar... Vamos a tirar de aquí. Vamos a tirar de aquí. Vamos a tirar... No... Vale. Pues otro tramo terminado. Perfectamente y maravillosamente terminado. Me encanta. Vamos a ir haciendo la vía esta por aquí fuera. Me gusta. Ganancia. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a pausar. Que estamos en menos, ganando saldo negativo. Supongo que del mantenimiento, ¿no? Porque las líneas siguen produciendo dinero. Además bastante dinero, tío. Lo que vas a hacer... A ver, yo creo que el mantenimiento... El mantenimiento normal. A ver. Ferrocarril nos sigue dando dinero. Inversiones, menos. Vale, supongo que serán las ganancias anuales. Estos son las ganancias. Es que esto me perturba un poco, ¿eh? Estos son ganancias. Ganancias totales este año, claro. Como hemos invertido mucho, hemos gastado mucho dinero, entiendo que. Pero sin embargo el saldo sigue siendo positivo. Debería ser positivo. Claro, este año ha sido negativo, menos 4 millones. Y este 1.300. Es un poco raro, pero bueno. Vamos a ver cómo evoluciona. Es que esto en realidad... Ganancias totales. Pero ganancias totales de qué? Anuales, mensuales... A veces los datos son un poquito... Complicantes, ¿eh? Aquí hemos gastado más dinero que el que hemos ganado, pero entiendo que es porque... Porque cuentabiliza los gastos de inversión con... Con los gastos diarios, digamos. Pero bueno. Beneficios los últimos 12 meses. Vale, entiendo que estos son los últimos 12 meses. Imagino que es porque hemos construido menos 2 millones. Madre mía. Madre mía. Ahora ya... Bueno, va variando mucho, ¿eh? De un mes a otro. Claro, depende de los tramos que hayas construido de vida. Depende de qué mes. Bueno, vamos a dejarlo correr. A ver si se... Si se estabiliza. Yo creo que estabilizará en algún momento dado. Liquidez inventario. Vehículos. Deuda, las tres. Cero. Deuda, cero. Valor. Millón. Es que esto es todo positivo. Beneficios, menos. Gráficas, finanzas. Tres años. Voy a poner cuatro años. Lo que pasa es que esta gráfica... No sé si es todo lo que hemos gastado. Claro, gastos incluye toda la infraestructura que estamos creando. Pero espero que no incluya gastos de mantenimiento. Porque si no, estamos uneados. De todas maneras podemos empezar a hacer líneas. Y lo que pasa es que las líneas que vamos a crear ahora no son... No dan beneficio, ¿eh? Bastante hucha creada. Bastante dinero ahorrado. Pero no quiero quedarme en negativo. Número de pasajeros transportados. Cantidad de mercancías transportadas. Estaría bien el dinero. No la ganancia neta, sino la ganancia... O sea, la ganancia bruta también. Para saber si estamos ganando dinero o perdiendo. Porque luego está la ganancia. No es lo mismo los gastos y los ingresos diarios... Que los gastos puntuales de haber construido una viada de tren. Que eso es bastante gasto. Y claro, hasta que eso luego lo amortizas... Pues pasa un tiempo. Pero gasto de amortización no es igual que gasto diario. Y aquí no está muy bien diferenciado. De hecho, está muy confuso. Vale, aquí vamos a hacer el cruce. Que no está hecho, por lo que veo. Vamos a hacer un cruce guapo. Con 100 me vale. Pero... Con cruce me vale. 10. Vale, aquí... Tenemos que cruzar hacia allí. Con lo cual prefiero que vaya la carretera por encima. ¿Qué quieres que os diga? Prefiero muchísimo. Con lo cual vamos a pausar. Para que no nos se queje demasiado. No. Bueno. Lo cual. Lo cual. No. Lo cual. ¡Suscríbete al canal! No, vamos a hacer carretera circular y de este tipo. Bueno, circular. Curvada. Vale, aquí vamos a hacer lo del puentecico, que me ha molado. Y creo que con cuatro alturas nos vale. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a ir. Ahí lo más pequeño posible. Ahí está. Ahora lo bajamos. Aquí. Y lo unimos. No, mierda. Lo que quería hacer era esto. No. Madre mía. Ahí. Esto lo convertimos en terraplén. Eso es. Ahora sí. Y esto. Ahí. Y esto lo mismo. Triqui Trin. Terraplén. Y ok. Va. Y así vamos... Vamos salvando el tema. Vale. Y nos queda unirlo con... Ah, bueno. Estamos cerca ya. Aquí me parece que voy a hacer otro puentecico de esos, eh. Pero... Ya te lo digo. Igual tenemos que recortar vía, eh. Pero... Vamos a... Vamos a alargar esta. Primero. Que creo que es la que va mejor encaminada. Por ahí en medio. Vamos a hacer aquí lo... Lo propio. Vale. Aquí esto va a ser un poco complicado porque... Vamos a poner esto así. Esas. Porque si no va a ser un puente por encima de un sitio elevado. Y va a ser más complicado. Vale. Entonces... Vamos a carreteras. Hay que pasar por aquí. Lo elevamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver con tres. Con tres funciona también, eh. A ver, espérate. No. Funciona pero con conflicto. A ver, a ver. Un poquito más lejos. Un poquito más lejos. No entiendo por qué. Ah. Una, dos, tres. No. Tres no... Tres no lo gusta. Tiene que ser cuatro. Tiene que ser cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Pues este si lo arrimamos todo lo puedo... Uy. Tampoco demasiado hay que arrimarlo, eh. Porque si no... Si no, no lo hace bien. A ver, ¿dónde está la otra carretera? Te quedo por aquí. Vale. Sí, te quedo por aquí. Vale. Un, dos, tres, cuatro. Me sirve ahí. Vale. Bueno, demasiado largo, ¿no? Ahí está Y aquí lo veis Ahí estaría Con un poquito de transformación por aquí Transformación por allá No quedo tan exagerado Me gusta Y aquí vamos a tener que romper vía Porque la he hecho demasiado recta Yo creo que por ahí va bien Para que haga una curva suave Curvita suave Tiki tiki Curvita suave Tiki tiki Y a estaría ¿Estás bien? 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 Tenemos unido esto, tenemos, vamos a darle a play, tenemos estación aquí, hay una estación que no tengo, que me falta, que es la de Riverside, vale, la de Riverside, de hecho, a ver, de hecho, la de Riverside, vamos a hacer una cosa elegante, qué difícil es, vamos a ver, ahí está, boom, saca la cara, pues ahora veréis lo guapo que va a estar esto, lo que pasa Es que claro, esto lo tengo que hacer, voy a tener que romper esto de otras formas. Vale, entonces ahora vamos aquí, configurar, y hacemos un carril de parada en la estación. Otro carril central de pasar a toda hostia, que no sé si lo usaremos, pero igual en el futuro sí. Y esto en muchas estaciones lo voy a poner. Esta va a ser una especial, para hacer algo diferente, no porque quizás sea necesario, pero yo creo que sí. Puede estar guay. Vale, entonces aquí ponemos las vías. Ahí está. Aquí no necesitamos lo del diamante, igual sí tenemos que hacerlo. Ahora lo miramos. Ahora te lo miro. Vamos a... Vamos a llevarlo más lejos para que la curva esa que hace sea más suave. A ver. Vale, ahí está. entonces a ver si tengo que parar aquí realmente aquí igual de momento no voy a hacer el cruce diamante bueno igual sí igual en la estación le hago el cruce diamante por si alguno es que no sé si va a ser práctico ahí vamos a unir esto primero la máxima velocidad posible así sólo paran los trenes que tienen que lo único que aquí aquí lo malo es que como hemos hecho la curvita esa nos fastidia un poco nadie lo que puede fastidiar una pequeña curva voy a ver si está lo más recto posible hasta ahí no 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 Qué raro, el otro me ha dejado y este no sé por qué no me deja hacer esto, a ver, vamos a ver el revés. En el revés, al revés sí que me deja, vale, pues va a tener que ser al revés, no, mierda. 120 en todo, bueno, me sirve, vale, vale, aquí vamos a poner semáforos. Música. 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 este tramo del medio no esté no quede obstaculizado yo creo que así así es como tiene que ser vale pues estación interesante hemos hecho me gusta me gusta gusta te parece una estación a lo que espera de un detalle que se me olvidaba es que si queremos que paren los peatones en los dos lados tenemos que ponerle a una una de estas amigo ahí estaría creo que con esto pasan si no pues habrá que hacer una pequeña carreterilla pero creo que no es necesario que aunque estén en la propia estación ya los contabiliza vale tenemos que hacer una carretera también vamos a hacerle una de estas recta por supuesto la recta vamos a hacerlas de arriba así veo mejor los ángulos rectos que no perfectamente pero bueno vale ahí estaría vale vale y ahora hay que construir vale la carretera la vamos a llevar por aquí yo creo no sé si en un momento utilizaremos esto si no ya modificaremos el tema pero yo creo que yo creo que además podemos subgradar esta carretera totalmente ya ya puestos y hacer la gracia la hacemos completa y de aquí bueno de aquí no de aquí ya lo podemos sacar de aquí aprovechando este este ramal pin y ya tendríamos bueno claro y tenemos que hacer la estación pertinente pero bueno de momento todo conectado estaciones conectadas aquí tenemos vamos a hacer vamos a empezar a hacer las estaciones vamos a empezar a hacer las cocheras y toda esa historia recto 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 por favor eso es aquí no me ha quedado mal pero vamos a ver esto lo reservamos para la estación igual pongo las cocheras por aquí ya que aquí no tenemos limitación de por la ciudad podemos hacer aquí una cochera bien bien hermosa vale va entonces edificios a ver autobús tranvía autobús tranvía eso tenemos que poner en principio autobús tranvía y de hecho aquí llega si el tema es que llega que llega la estación que se pueda ampliar los pasajeros que en principio son pocos pero se tienen que poder ampliar ponemos también la cochera y esto lo tenemos aquí mismo vamos a ponerlo separadito para que hay para tener un margen y ya estaría vale y ahora lo que vamos a hacer es poner las paradas en riverside parada de transporte de descarga para de tranvía vamos a ver en riverside parada de casas vamos a ver en riverside como es la layout de casas aquí de todas maneras lo vamos a poner que abarque esto y que abarque esto hacemos una nueva ruta que sería riverside bus con este color vale en la r lo tengo en la r y tenemos parada aquí parada aquí y parada aquí no va a ser muy rentable pero bueno bueno quién sabe pero quiero probar algo nuevo y ya estaría primera primera parada momento mucho pasajero parece que no hay aquí lo mismo aquí hay que hacer lo mismo básicamente es poner una de estas las no la quiero poner ahí porque ahí se supone que vamos a ampliar la estación entonces voy a ir aquí y el edificio aquí ah por cierto claro es que hemos creado la línea pero no hemos creado los vehículos vamos a coger esto es riverside no riverside ahora vamos a coger esto es riverside no riverside vale vale la riverside bus y ahora a funcionar amigos vale ahí ya está ahí ya está vale aquí estamos creando el tema parada autobús tramvía vale una parada por aquí uff no sé si poner una aquí porque esta ciudad empieza a ser un poco más grande otra parada por aquí otra parada por aquí otra parada por aquí y vuelta a cocheras y con esto nos hacemos una ruta nueva por guaco 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 bus que no es lo mismo que guaca guaca a ver guaco bus estaciones estaciones sería esta de aquí esta 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 y esta mira esta me hace aquí una un quiebro interesante a ver vamos a poner un punto de ruta aquí a ver a ver si conseguimos domesticar esta ruta para para desde aquí después de 5 street ahí está añadiríamos ahí que haga como una cruz me gusta vale necesitamos coches aquí voy a poner 2 yo creo bueno los hornos muy locos y guaco a funcionar a funcionar amigos ahí están vamos a ver edificios parada bus tranvía esto también y parada y parada vamos a poner aquí porque esta ciudad parece que se va a ampliar bastante entonces yo creo que con esto cubrimos retengente la ciudad entera ruta ruta nueva ruta acron acron bus acron bus añadimos ya funciona esta hay y ahi va y ahora compramos vehículos dos acron bus Y a funcionar Ahí van Y aquí, aquí ya tenemos la línea Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, ahora tenemos que comprar Tenemos que hacer alguna cochera de trenes Y tenemos que comprar trenes A partir de aquí Aquí tenemos, sí, aquí tenemos una cochera Que nos vale para la siguiente línea Con lo cual lo único que tenemos que hacer Es línea nueva Color, no sé por qué Viene ese por defecto siempre Esto es Baton Baton Rouge A Riverside Vale Ah, tengo que hacer Sí, tengo que hacer lo de la vía Porque si no aquí no No vuelve por su sitio Amigo Tenemos que hacerlo Es que no sé dónde Ahora hay que hacerlo Antes o después de A ver A ver cómo me lo monto ahí Vale, esto es Baton Rouge Riverside Baton Rouge Riverside Bueno La línea está Ponemos un tren A funcionar Que va a ser Normalico Para que cueste Un poco dinero De momento Ahí está Compramos Y Va en la B Estaría en la B Baton Rouge Riverside Lo que pasa es que Estas líneas Las tengo como P por delante ¿No? A ver P pasajeros Ahí está Para que estén todas Localizadas Vale Pues tengo una ruta Lo que no Lo que no me gusta Es que Que no hacemos La historia esta Porque aquí hemos Hecho algo diferente Entonces A ver No sé No sé si hacerlo En la estación No, en la estación No puedo Tengo que hacerlo Después de esto Vamos a ver No sé si es buen invento Pero de momento Lo voy a hacer así Lo voy a solucionar De esta manera Voy a hacer aquí El cruce diamante Vale Y aquí ponemos Otra señal Y se ha acabado Y aquí vamos a hacer Lo mismo Esta estación Se está complicando Lo estoy complicando Más de lo que pensaba Pero vamos a probar Qué tal A ver si funciona El invento No quiero Tampoco hacerlo Muy largo esto Yo creo que con 80 Me sirve Señales Un punto A ver A ver ahora La ruta Cómo se Dibuja Vale Entra en la estación Y luego sale Molesta un poco Las vías centrales Pero es lo que Es lo que hay Solo en este punto Bueno En dos puntos En este En este Y en el otro Bueno Que por cierto Aquí A ver Yo puedo Bueno Voy a dejarlo así Porque no sé Seguro Si De momento Creo que Me sirve Y luego Vamos a hacer Eso es La otra La otra línea Y tenemos Teóricamente Tendríamos que Tener un Tren Vale Ese está Viniendo ya Perfecto Perfectísimo Vale La siguiente Cochera Creo que La voy a hacer Aquí Y de aquí Van un tren Hacia atrás Y otro tren Hacia adelante Aquí tenemos El cruce mágico Este Y el tema Va a ser Donde hago El depot Lo podemos poner Aquí Camuflado Estaría Guay Lo que pasa es que Lo voy a poner Vamos a ponerlo aquí Y vamos a hacer Vía En las dos Direcciones Y así Nos evitamos De problemas Vía Para Esta Dirección Eso es Y vía Para esta Otra dirección A esta Y así Se ha acabado Aquí Lo ponemos Así Aquí ponemos Esto Tramo Tramo Aquí lo mismo Tramo Y tramo Y aquí Se puede quedar Uno esperando Entiendo Aquí Aquí no Porque si no Estaculizamos Esto Vale Al que esté Toda esa celda Para aquí Entrando Para aquí Vale Y esto Lo mismo Esto que Espera Aquí Estos tramos No influyen Aquí Vale Si cualquiera En estos tramos Aquí Me parece bien Vale Aquí A la salida No Aquí es donde Tendría que haber Porque si no Si el tren Es muy largo Y lo ponemos ahí El tramo Pues interfiere Entonces esto Tendría que estar Un poquito más Para allá Para que le dé el tiempo Al tren A salir de ahí Vale Yo creo que lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Otro tramo Ya puestos Y Y a funcionar A ver Rutas Ruta nueva Que va a ser Pasajeros De Riverside A Riverside A Guaco Añadimos estaciones A ver que tal lo hace Si hacemos la doble vía Me interesa que haga Que haga la doble vía Siempre Porque Aquí es donde hace Esta historia rara Pero Lo tiene que hacer así Lo tiene que hacer así No queda más remedio Vale Me sirve Y Y Y ya puestos Pues otra Nueva línea Que van a ser Pasajeros Guaco De Guaco A De Guaco A Acron Vale Acron Bye